Hola a todos, mi nombre es Gustavo Flores, somos de Honduras, tenemos un historial en la parte de la industria de la semilla y muy orgullosamente pues hemos sido parte de la historia en cuanto a la introducción de híbridos, la introducción de variedades nuevas en el área tropical de Centroamérica y el Caribe y trabajamos por un buen tiempo con compañías como Semini, como Harry Moran, como Klaus y en una etapa de la carrera decidimos, debido a que un buen amigo pues un mentor que he tenido yo en esta industria como Franco Campana, fundó su propia compañía de semillas y decidimos acompañarnos pues en esta aventura. Pandillas CID es una compañía que tiene una genética muy adaptada a las condiciones tropicales, nosotros hemos hecho un filtro de muchas variedades en las diferentes especies por los últimos siete años para poder ahora tener una línea de productos fuerte, sólida, consistente. Se han hecho trabajo fuerte en la parte de solanáceas, con pimientos dulces, tanto del tipo lamuyo como del tipo red pepper y también en la parte de tomates tanto de mercado fresco como saladeo. En el segmento de curvitáceas hemos tenido mucho éxito con los pepinos tipo slicer americano y hemos introducido con mucho éxito en Honduras pepino tropicano, pepino tiburón y hemos también trabajado mucho con las calabazas del tipo espagueti y calabazas del tipo cuerno. Actualmente estamos introduciendo híbridos de cebolla amarilla de día corto con bastante éxito, entonces después de todo este tiempo que hemos estado trabajando con Pandillas CID hemos visto que la adaptabilidad que se tiene es bastante buena y lo más importante es de que el productor también está contento. Ahora el mercado de hortalizas es bastante complejo, no solamente tiene que tener una amplia adaptabilidad, sino que tiene que tener también resistencia a enfermedades y a virus, pero también debe tener características que el mercado exige, como ser color, calidad, firmeza y todas estas características hemos encontrado con bastante éxitos en la línea de Pandillas CID